¿Qué es la nutrición basada en plantas? Es la nutrición basada, completamente normalizada, es la violencia diaria, continua, permanente, que además está legalizada. Es la discriminación entonces negativa e injusta y que permite la opresión por razones solo de la especie. Invisibles es un documental que plantea cuatro micro relatos corales de activistas por los derechos de los demás animales y ahí aparecen en foco varias temáticas y problemáticas actuales, entre ellas hacemos foco en el veganismo, pero también aparecen cuestiones medioambientales, climáticas, vinculadas al modo en que tratamos a los demás animales y también a la naturaleza y el modo en que estamos avasallando todo. De ahí que aparecen situaciones relacionadas con incendios, sequías, cambio climático, deforestación, la expansión de la frontera agropecuaria. Están problematizadas en el documental desde una perspectiva que está vinculada, digamos, con el movimiento de liberación animal. La idea surge porque yo soy activista por los derechos de los demás animales y hace un tiempo me empecé como a preguntar cómo hacer para acercar esta temática al cine. Cómo ir por el ámbito del audiovisual y poder generar conciencia y también, por qué no, educación, poder generar visibilización de una problemática y una temática que generalmente está muy oculta por parte de los medios masivos de comunicación o generalmente solapada y traer la perspectiva de voces de personas que son verdaderamente activistas profesionales. Esto surge a partir de mi interés. Con la pandemia esto podría decir que se profundizó o se agudizó, en donde escuché mucha más cantidad de vivos, de situaciones de Instagram que tenían que ver con situaciones problemáticas y las pandemias y entonces conocí o profundicé mi conocimiento sobre referentes que verdaderamente admiro y que en la película son los protagonistas. Desde la idea inicial, que bueno, que se plasmó en el guión en un momento, ganamos un subsidio dentro de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Cultura, permite, digamos, armar una carpeta de presentación y en torno a eso y eso fue cambiando y virando a medida que también fuimos generando el material. En un primer momento yo quería, o en algo más vinculado a las redes sociales o más vinculado a una cuestión como más dinámica de plataformas y después fui al Festival de Cine de Mar del Plata. Volví a mi gran amor de siempre, que es el cine, y traté de como ver de qué manera unir la cuestión de lo que quería proponer, pero desde una perspectiva que tuviera más que ver con una estética cinematográfica. Y también llevar a los protagonistas a un lugar poco corrido, del lugar tradicional. Fuimos generando como situaciones de ficcionalización o de situaciones cotidianas en donde hablan entre ellos, toman mate y conversan, en otro, en una situación de facultad. Cada uno de estos puntos, de alguna manera, tuvo como su anclaje. La realización no fue tan larga porque empezamos a filmar en el 2021, en diciembre, me acuerdo el 8 y el 9 feriado, ahí largamos. En Buenos Aires vinimos en febrero del 2022 y abril del 2021 hicimos un día más en Rosario. Esto de buscar como la posibilidad de que ellos fueran naturales, fueran reales, fueran realmente ellos mismos actuando, pero sin dar cuenta que estuvieran actuando, como hacían los grandes del neorrealismo italiano, que buscaban personajes reales. Acá en este caso son activistas que hacen activismo y hacen de activistas también. En realidad dura muy poco el documental, pero bueno, era una excusa para dramatizarlo, ficcionarlo un poco. En las plataformas de streaming, la influencia que pueden tener en el ámbito de lo audiovisual, me parece que es fuerte, que es importante, creo que es un camino hacia donde está yendo cada vez más lo audiovisual, de manera inevitable, nos guste o no. Internet llegó para quedarse, las redes están por largo tiempo y van a seguir estando. Me parece que si bien democratizan el uso, las posibilidades y las opciones, lo que hay que lograr también es que los realizadores y realizadoras podamos tener como una retribución o podamos tener una cierta valoración, no termine como perdida la obra. Me parece que si bien está bueno la democratización, llegue a todos los ámbitos, el audiovisual creo que también valorar los derechos de autor es positivo y es interesante. Me parece que hay un programa que es en el que yo participé, que es el Plan de Fomento a las Industrias Creativas, que depende del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, tenía otro nombre, se llamaba Espacio Santa Fecino, que viene muy bien, viene generando aportes todos los años de manera permanente para distintos ámbitos. Por ejemplo, lo audiovisual está ahí y también hay otras áreas como el diseño, como la editorial, como la música. En este sentido creo que han potenciado y bastante el ámbito de la posibilidad de hacer desde lo audiovisual. Pero creo, al menos por el camino que me tocó circular a mí, sería bueno que se potencien o se pongan en valor las formas de circulación y exhibición. Creo que ahí un poco nos dejan solas y solos en esto de, bueno, terminaste tu película o tu producción audiovisual. Y después la cuestión es, y bueno, te mandó un montón de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, ¿cómo hago para que la vean? ¿Cómo llevo al público? Si bien el programa está buenísimo, creo que tendría que haber otras herramientas de acción, tanto a nivel nacional como también provincial. Creo que hay circuitos concretos. Lo fui descubriendo, pero a la luz de remarla un montón. Si sabemos que hay circuitos concretos, estaría buenísimo que alguien nos agarre la mano y nos diga, vení que es por acá. En mi público me encantaría que se conmueva, que pueda reflexionar, sensibilizarse con los demás animales y con la naturaleza, que pueda poner en tensión eso que sabe o que conoce, que tiene que ver con su vínculo con los demás animales, ya sea desde la tradición, las costumbres, prácticas sociales cotidianas, que pueda poner como en tensión, empuja, esto que damos como naturalizado, que creemos que es obvio, donde creo que es donde más hay que rasgar, también hay que cuestionar. Creo que lo que quiero es que el público pueda cuestionarse, pueda repensarse, pueda indagar sí mismo. En eso que es tan estructural, que es tan demoledor y avasallante como el especismo, que no nos permite ni siquiera empatizar con un otro ser vivo, que tiene las mismas características que nosotros. Nos han distanciado tanto que no podemos hacer ese vínculo. Solamente hay una gran disociación cognitiva. Si lograra que vayan al cine y que se puedan llevar algunas preguntas, y se puedan cuestionar, y pueda servir para concientizar y para movilizar, estoy más que satisfecha. Gracias. 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 Gracias.